José Clemente Orozco fundó el sindicato de pintores con Diego Rivera y con David Siqueiros y esta pintura, llamada Catarsis, está representada por el fuego que según él significa la salvación por medio de la destrucción Oigan, ahorita que estamos en el centro, ¿quieren ir al templo mayor o al cardenal a comer? ¿Qué razón para que me hables? Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé